Realmente es una grata visita, muy importante para nuestro cuartel, para nuestra institución, sobre todo para nuestra ciudad, este reconocimiento que en cierta medida es un mimo y nos, permanentemente nos inista a que sigamos con nuestro trabajo, ya que obviamente como sabemos esto es ad honorem, la gente que está acá no cobra nada, lo hace todo por vocación, así que esto sin duda es una buena palmada para que podamos seguir con nuestro trabajo, seguir capacitándonos y poder brindar un mejor servicio a la comunidad. Ello como parte importante de las instituciones que obviamente gobiernan, es necesario que escuchen a esta fuerza operativa, en el país somos 44.000 hombres y mujeres, componemos la segunda fuerza operativa más grande de la República y por su característica nosotros cubrimos el 90% de todos los siniestros que ocurren en cada localidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!